Y todos los infamosos del barrio En Nueva York Puro sabor El famoso Matrix Con el que representa El infamoso Yoyo El infamoso Tashmania El infamoso Rojas Desde Nueva York El famoso Tuso Ángel Flores El infamoso Gasperino En Brooklyn, Nueva York Nueva York El infamoso 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 Gracias por ver el video.